Hola. Bien, yo quería empezar el vídeo con alegría, con mucha felicidad y para daros la noche buena. Una feliz noche buena a todos y una feliz navidad. Quería pasarme por aquí y bueno, desearos felices siestas. Pero cuando te dan malas noticias, pues bueno, la misma expresión de la cara no puede ser igual, ¿no? Es un antes y un después. Cuando te dicen que tu padre está ingresado en el hospital, pues bueno, no es, claro, no es agradable para nadie, claro. Entonces lo digo porque si estoy así un poco que me vais, que me notáis un poco pues triste o la voz o la expresión de la cara, es normal, es normal. Te dan malas noticias, pues bueno. Pero eso no quita el que yo me pase por aquí, por el canal de Ciencia del Saber y desear a mis suscriptores, a la gente que me sigue, bueno, a la gente que está en el canal, que felices fiestas, que paséis una noche muy especial con vuestros seres queridos, con vuestras familias y que de verdad que os deseo muy, muy felices, o sea, muy buenas felices, o sea, ya no sé ni lo que digo. Que tengáis felices fiestas, de verdad, y que, y que os deseo lo mejor y que gracias por estar ahí y que nos vemos muy pronto. Nada, no es el vídeo como me hubiera gustado, pero las noticias vienen así y, bueno, y ya está. Me duele mucho es ver a mi padre tan frágil y son cosas que, pues bueno, que tenemos que pasar todos al final y, y, y he estado antes en el hospital y me he dado cuenta de que, pues mucha gente, pues, pues lo está pasando mal, ¿no? Muchas familias, he visto una, una, una mujer llorando, no sé, bueno, algo que estas fiestas, pues que, que también tenemos que acordarnos de esta gente que, pues que no va a poder pasar la noche buena con sus familias, sino que se encuentran en el hospital por circunstancias y tal, ¿no? Entonces ahí me he dado cuenta y de que realmente la vida es muy dura, ¿no? Es muy dura. Y, bueno, yo sé que es ley de vida, que me vais a decir, bueno, eso es normal, es ley de vida y tal, pero cuando ves a tu padre, pues, tan frágil, lo ves de una manera que, pues que, que nunca lo habías visto, pues es, es, es duro y es muy doloroso. No quiero, no quiero hacer vídeos de esta clase y que empecéis a decir ya está haciendo un vídeo así triste, pero es que, de verdad, las cosas pasan así y ha coincidido en estas fechas y, y bueno, y nada más. Bueno, que quiero desearos felices fiestas, que de verdad, que voy a estar bien, lo digo por si estos días no subo vídeos, que no me lo tengáis en cuenta, voy a hacer todo lo posible, yo sé que siempre me ha mantenido ahí en el, en el canal subiendo vídeos, pase lo que pase y, y lo voy a seguir haciendo. Esto es un palo bastante duro que me da la vida y, y espero que, bueno, que, que no sea nada y que, y que se recupere, ¿no? Mucho, que se recupere pronto, porque está bastante mal, está bastante mal y, y esto es muy duro para mí y, bueno, de verdad, felices fiestas, que paséis una muy feliz noche buena y feliz navidad a todos. Gracias, de verdad, hasta luego.